protector y de repelente. Angie, estás en el aire de nuevo. ¿Cómo estás, Nacho? Esto es Parque Chacabuco, porque ayer comenzó la colonia de vacaciones del gobierno de la ciudad. Y mirá cómo están disfrutando los chicos y chicas de esta pileta hermosa. Y ahora estás viendo actividades de las personas con algún tipo de discapacidad que están haciendo con profesores de natación, cómo están aprendiendo acá a nadar. La verdad que es una jornada hermosa, donde más de 22.000 chicos en toda la ciudad de Buenos Aires se acercaron a estos 14 distritos que tienen colonias de vacaciones. Los horarios, te cuento, arrancan a las 9 de la mañana, ahí reciben el desayuno, y después empieza la primera hora de pileta o actividad al aire libre. Después salen un ratito, tienen un almuerzo programado para más o menos las 12 del mediodía, y después pueden volver a hacer una actividad ya sea adentro o al aire libre. Y después, nuevamente a la tarde, tienen la merienda. Y a las 16 horas, a las 4 de la tarde, terminan las actividades acá y en los otros puntos de la ciudad. Ya súper divertidos, están todo el día con juegos, actividades lúdicas, también hay actividades artísticas. Muy, muy completa la colonia de Buenos Aires, y especial las que tienen pileta, como la que ves acá, que la verdad que son muchos los andarioles y las edades son bien diversas, porque tenés chicos bien chiquititos que recién se están animando al agua de 4 años, que están empezando a chapotear, a meter los pesitos, después meten los brazos, y después ya los de 12 años que se van más formaditos con todo el tema del agua, más seguros también para los papis, y después se tienen que ir a la playa, donde sea, ya tienen un acercamiento con el agua. A veces tengamos en cuenta que las colonias de vacaciones es el primer acercamiento que tienen los chicos y chicas al agua, Nacho. Claro, claro, por supuesto. ¿Y hay que usar flota a flota, usan bracitos, o están en la parte bajita? Mirá, hay dos partes. Hay una parte que es playita, que ahí están los más chiquititos que no saben nadar, no tienen ningún conocimiento, y ahí sí, con flota a flota, tienen también tablas de flotación, y después hay una parte profunda, que ahí sí van los más grandes con los profesores de natación. Igual es muy importante que hay guardavidas a toda hora, o sea, también veíamos que recién se habían retirado a comer, que no quedaba nadie en la peleta, igual hay control para si alguno se escapa, lo que sea, siempre están los guardavidas, que son estos que están con la musculosa colorada y el short, bueno, están todo el tiempo mirando y súper atentos, porque bueno, son varios, y bueno, acá todas las edades entran, salen, se secan, bueno, la verdad que es muy divertido verlos, cómo se divierten y cómo juegan. Ahí estamos, buenísimo. ¿Los horarios, Angie? De 9 a 4 de la tarde. Y un dato muy importante, porque hace un ratito nos encontramos con el subsecretario de deportes, y nos decía que, mira, hay 22 mil chicos hoy por hoy, y que el presentismo es de un 80%, es un buen presentismo, pero que la verdad que estas vacantes, que quedaron libres, porque a veces los padres deciden de último momento que nos vamos a la, no sé, a la quinta de la tía, nos vamos a la costa, bueno, estas vacantes que quedan disponibles se van a poner en la página, así que nada, hay que estar atento y anotarse, porque pueden llegar a descubrir una nueva vacante y bueno, la puede llegar a aprovechar otro chico que no tiene programa. Ahí estamos, Angie, muchísimas gracias. En un ratito, seguramente en el transcurso de N2C30 volvamos a conectar contigo.